Elaborados de forma más artesanal y cuidadosa, los alimentos ecológicos son sabrosos, recuperan los gustos tradicionales y llegan en su punto de maduración. Como las plantas solo son tratadas orgánicamente, crecen más sanas y naturales. Se desarrollan mejor y conservan su auténtico aroma, color y sabor. Crecen a su ritmo, acumulan menos agua y son recogidas en temporada. Estoy encantada porque son productos ecológicos, muy buenos de sabor, indudablemente no tienen ni comparación con los de las tiendas, que les meten muchos productos y muchos son transgénicos. Suelo venir al mercado ecológico porque estoy convencido de que los alimentos que podamos comprar aquí ejercen una acción positiva para nuestro cuerpo. Hay que pensar que si los alimentos no tienen contaminantes, están producidos de forma natural, pues para la salud será muchísimo mejor. Me gusta poder comprar cosas que veo que son frescas, que veo que son de aquí, de Aragón, de nuestros productores, que yo ahora estoy embarazada, siempre me he cuidado mucho y el tema de todos los agroquímicos que utilizan para el campo me parece que es una barbaridad y con esto tenemos la garantía de que estamos tomando producto natural y sano. Sano, sabroso y de calidad, que es lo que se dice siempre, pero es verdad. Gracias.